Hola, 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 hola chicos, vamos allá con un nuevo capitulito de Guardian Tales, mundo 15 y vamos al episodio 3, quieres eliminar el obstáculo, le vamos a dar a aceptar, porque si no, básicamente no puedo seguir voy a subir un poco el volumen, creo que se escucha un poquito bajo, y vamos a darle a empezar vamos allá, estoy contentito, que acaba de ganar mi Madrid el clásico, así que vamos allá a ver que sucede en esto, y a ver, da un poco de repelús, el sistema inhibidor de comunicaciones está activo, la señal es demasiado débil vale, a ver, voy a pasar, voy a ir un poco rápido, tengo un poco de prisa, a ver, vamos a coger esto vamos a ir para atrás, hay las típicas moneditas del inicio, perros del infierno vale, hay aquí esto, son órdenes del comandante Bolt, iniciar el plan de emergencia 13, que eso significa que el monstruo si valoráis la vida, retroceded ahora, vale, vale vamos a ir un poquito así investigando, esto siempre hay que romperlo vale, no hay nada, hay aquí algo que romper no parece haber nada aquí espero no arrepentirme, vamos a tirar esto y vamos a matar a esto lo más rápido posible que no me quiero entretener mucho, la verdad no sé si nos pueden matar a la princesa, la verdad voy a poner un momento el modo de no molestar porque me lo estaba viendo venir vale, esto no hay nada que romper, vamos a pasar tuturuturum moveos si no queréis bronca, vale vamos para allá a ver qué pasa ok, ok, me da exactamente igual vale, vamos a pasar esto rápido lo siento, tengo un poco de prisa supongo que a vosotros tampoco os interesa mucho lo que digan estos así que voy para allá a mid invasores, vamos a buscarlo esto que, vale, por aquí tenemos un kit por aquí no hay nada parece que no vale no podemos pasar por ahí esto vamos por aquí me va a pillar no me pilla matamos a este este ¡no! cago en la marsalada claro, eso es lo que quería hacer yo es lo que le estaba dando toma, dos del tirón vale, por aquí no hay nada a ver, vamos a coger estas moneditas vale, primero tendré vale, tengo el botón de reseteo así que no pasa nada vamos a meter este aquí hay que traer a la bombita vale y esta esta va, fácil easy peasy yo creo que bastante fácil esto lo dejamos así esto no hacía ni falta vale, creo que no me estoy dejando nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver, tendrá tomar posiciones defensivas venga y ya está el cabezón ¿quién es? ¿qué narices estáis haciendo un momento tan crítico? no no es por deshilar pero nuestro comandante cuarto cuerpo vale vale cuarto cuerpo era verdad apenas he aguantado la risa a ver ¿en serio? la carrera ¿eh? ¿de serio es contaminado? pero nos dan ah mira ahí se ha metido algo vamos a coger esto has descubierto la ubicación del velódromo para seres contaminados anda, mira una misióncita guay vale una misióncita secundaria que ya ya haremos vale vamos a seguir un momento por aquí ya sabemos que hay que romper todo que hay moneditas esto pues que será un estatus sospechosa si quieres acercarte para verla mejor si, claro no esto que es la típica de traer el imán de algún lado vale vale pues voy a seguir aquí arriba no me toquéis a la princesita la princesa se queda ahí cuando se le acercan le golpea un poquito y ya está vale esto que no se puede tocar no veo nada por aquí aquí hay otra a ver no me he fijado cuántas monedas son me suenan 70 pero no era por aquí mirad casi hemos llegado tengo que bajar a lo del velódromo eh venga vamos a dar chachi venga a ver tengo que bajar a lo del velódromo vamos a terminar esto de aquí son torretas ¿y cómo abro esto? a mí conmigo tendré no a ver espera uno más ¿no? y pavaíso ¿y cómo hago que...? no vale puedo moverlo así vale que burro chaval vale ¿pero realmente me interesa bajar ya ahí? señores podemos cenar vale señores esperad un poco masterchef vale un chef debería haber llegado ahí está a ver quiero que sea esto rapidito ¿y este quién es? aquí está el cocinero legendario masterchef esto ya es bueno ya es de risa esto ya es de risa venga vamos a darle venga vamos a ya ¿quién es? con bigote con casco de hallow y bigote mi nombre es jefe maestro toma que no escape he venido a terminar la pelea vale muy bien grande y este lo tengo que conocer entiendo que sí y si me piro por aquí no puedo pirarme por aquí y por aquí anda mira tenía que haber bajado antes por otro lado no no he hablado con el otro voy a volver para atrás alucinante como había oído te puedo hacer polvo procedo uuuh historieta no me fastidies que no ha hablado con el otro que me va a ayudar se va a unir a nosotros o algo así instrucciones esto aquí vamos a ver a mí se ha diseñado con órganos humanos y piezas además cuenta con de rastreo buah chaval que no ha hablado con los otros lo que significa los mata achis no 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 viene a por nosotros se parece al de stranger things un poco un poco un monstruo monstruo horroroso vamos a volver para atrás y falta el otro no 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 liada 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 liadísima eliminar no me lo puedo creer no me lo puedo creer huyo del monstruo huyo del monstruo claro que huyo del monstruo me pillo desde el principio desde el principio no hay que fallar ni un segundo pero como me pilla ahí tío si no he cometido no he fallado en nada mierda ahí si que fallé podía haber un checkpoint conseguido es un camino sin salida objetivo localizado iniciando procesos de eliminación la bolita dispara la bolita un pulso electromagnético o algo así y lo mata vamos 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 cabeza de ami el broche mi hermana no ha salvado reintentrada comunicación conectando vale brusel que ha pasado el hangar está inhibida todas las señales no podía comunicarme venga vamos 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 amiga habéis logrado sobrevivir podrir para atrás lamento dar las malas noticias pero detecta otra energía poderosa en ese pasadizo lo mejor es esperar no presentar batalla en vez de los indica un 98% de probabilidades de la figura guardiana vale pues nada no nos enfrentamos a ellos y listo vale a donde tenemos que ir ahora buscar en la siguiente ruta para vosotros buscar si me de acciones también vale creo que de camino no me dejé nada de pero si puedo voy para atrás porque yo lo que busco no sé si me va a afectar o no me va a matar o cualquier cosa quiero hablar con el señor ir para atrás vamos a desbloquear esto que aquí no sé qué pasa vale y aquí es otra no voy a bajar o no voy a volver al otro pasadizo primero esto tú quien eres identifícate vale no disparéis vamos a darle rápido AF maestro trabajo es derrotar vale me la chufli un poqui aquí tienes mi contacto llámame hombre pues a ver voy aquí abajo ¿dónde me deja esto? me deja donde antes me dejó exactamente la misma entrada de antes sí porque no ha pasado nada vale estos siguen ahí es esto lo del velódromo no lo llegué a hacerlo es que no puedo que pringao soy vuelvo para nada vale pues vamos a donde nos toca es bastante pasillero esto es la primera ruta así un poco más tal vamos por aquí por descubrir un poquito más el mapa ahí hay piedritas de roquitas y tal aquí vamos esto ya está descubierto vamos a ver vamos a ver si vemos algo más del mapa unas cuantos puzles y esto ya está tocado así que nada vamos sin perder más tiempo que ya he perdido bastante tiempo a ver esto que me los podré cargar voy a tratar de ir cargándomelos en la medida de lo posible y que me facilite un poco esto vale vamos cogiendo esto tengo que conseguir una llave vamos a ver que tengo que activar porque a lo mejor vale 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 abro esto ahí va el primer cuerpo tum 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 vale ha sido un honor vamos a pasar este no me lo puedo cargar tengo que venir aquí y abrir esto a ver a ver que nos sueltan estos igual nos sueltan algo el comandante del cuarto nos vigía vale no han soltado prenda interesante yo me pregunto alguien ha visto el careto a nuestro comandante del cuerpo nos dice que no sabe nadie ha visto el careto a nuestro comandante vale típicos indignatis tenemos que hablar con todos esos no bueno tendría que haberle dado ya o no no me lo creo que burro estoy no 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 que haces que haces que me matas a la princesa perro hay la princesa a uno de vida tengo que subir por ahí y como hago para bajar esto a ver que me entere yo como muevo mierda hago esto y que consigo con esto he visto eso escapar de la nave con este aparato quieres usar la llave todavía no ah bueno si le doy que si estos escapan y me quedo el orbe muchísimas gracias nos vemos en el suelo por aquí puedo conseguir algo o no vale dos de tres y solo treinta y dos ahora la cuestión es esto se han ido por aquí que me queda esto aquí hay puzles o algo no hay puzle pero tengo que conseguir esto puedo traer así vale 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 la llavecita ah vale pero yo si puedo subir digo que injusticia no se baja vale vale pues aquí conseguimos esto vale vamos a golpearle hemos bajado ya todo sí aquí no me queda nada yo creo no me fastidies Cada vez que voy a entrar, a ver, cada vez que voy a entrar aquí en los pasillos va a venir, ¿no? Bien, un nuevo cuadrado, por fin apareces, as de los guardianes, he soportado entrenamientos infernales, te mostraré simulador virtual de entrenamiento, ¿a qué esperas? ¿Eh? ¿Espera? En el simulador virtual bélico, combatamos limpiamente a espadas, vale, vamos a darle al verdecito, tomá, he obtenido información acerca del simulador, vale, pues otro que nos llevamos, vale, pues dos fasecitas que tenemos ahí, tenemos que ir por aquí, vale, vamos a ir al centro, no podemos ir al centro, tenemos que ir al verde, esto está verde, aquí arriba, vale, moleditas, hay que conseguir mover esos dos pedazos. Esto, vamos a quitarlo de aquí, no sé, eh, se me ha ocurrido esta opción, hemos llegado por ahí, nos escondemos, uh, eso es ya para terminar, un orbe, eh, el tal nos tiene el más mínimo, infiltrados en la nave, voladora, flipo, primer cuerpo, no podemos hacer otra cosa, o sea, quitamos esto, las elevadoras se decionen y los infiltrados no podrán entrar, ahora tenemos que volver caminando, el trecho, donde se supone que tenemos que colocar, en el núcleo 1, terminar, regresas, encenas, enteras. Vale, necesito esto. Si la nave tiene varias plantas, lo es accesible por el elevador, vale. Vale, necesitamos una fuente de energía dominada, tal. Vale. Esto es para irme para casa, no quiero irme todavía para casa. ¿Y esto qué? No es esto lo que necesito. Necesito que me pulse este. Y de este me vas a, no vas a venir a este. No lo entiendo, tío. Ah, vale, ya he visto el otro. Acabo de ver el otro. Vale, 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 vale. Otra ruta, vale. Esto no puedo moverlo. Vamos a coger esto, abrir esto. Por si las flys. Vamos a ver. Vamos a soltarlo. Quieto ahí. Vamos a soltarlo. Le damos. Vamos a encender el volumen que se me ha apagado. Vale. 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 Vamos a coger el imáncito otra vez, donde lo he tirado. ¿Esto para qué me sirve? Tengo que encender algún otro. Sí, ya lo he visto. Vale. La princesa está a uno de vida, literal. Vale. Conseguimos el orbe. Vale. Necesito el imáncito. Eso lo tengo claro. Porque ese grandullón lo necesito para algo. ¿Este grandullón? Este grandullón... ¡Eh! Sabía yo que lo necesitaba. ¿Ey? ¿Dónde está el... Aquí. Un tesorete, eh. ¿Y esto qué? ¿Nada más por aquí? Entonces... Tanta peliculeo. Vale. Y ahora, como ya tengo el verde... Vamos a mover esto por si acaso tienen alguna monedita debajo o algo. Como ya tengo los verdes abiertos... Ahora ya puedo acceder aquí. Vale. Esto abre esto. Esto abre esto. Esto abre esto. ¡Muévete, tío! Ahí. Yo creo que... Mierda. Lo he tirado hacia el lado que no es. Vale. Venga. Joder. ¿Me he pasado o qué? Pues aquí. ¿Ya ha activado? ¿Ya ha activado? ¿Y aquí en el centro no había nada que yo pudiese coger? Vale. Le mato. Le mato. Vale. ¿No había nada más que pudiese investigar? Yo creo que sí. Aquí abajo. ¿Qué es esto? Vale. Se ha metido una rana en la ropa. Rana roja parece un demonio y tal. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? ¿Ese arma sirve para algo? No sé para qué sirve ese arma. No sé para qué sirve ese arma. Fácil y sencillo esto. Bomba de plasma. Vale. Esto ya... Pinta... Que ya casi lo tenemos. Vamos a cargarnos estos. Que no me dan nada, pero... Ay. Mira. Me pilló. Ahí me había pillado, yo creo. Pero bueno. Por aquí es por donde entramos. Vamos para arriba. ¡Ey! Vamos, vamos. Buah, pedazo de bombas. Vamos. Buah, pero ¿qué me estás contando? Qué pedazo de daño me hace, ¿no? Se abre esto. Tengo aquí un orbe. Tengo aquí un orbe. ¿Cómo saco este orbe de aquí? A ver, vamos a coger las moneditas a investigar esto. Llegamos aquí. Esto es lo de antes. A ver. Me he enterado bien. A ver. ¿Esto qué? Venimos por aquí. ¡No! No me lo puedo creer. Y ahora no está activo. Buah. Llegar aquí con el fuego. ¿Dónde está? ¡No! Buah, va a ser complicadísimo, ¿eh? No, tío. Va a estar muy complicado esto, ¿eh? Es que cuando lo... Tengo que llegar sí o sí con él. Porque cuando lo lanzo... No. Está fuera. No. No. No, tío. Es la mínima me atraen. Saltadita que te crío. No. Me ha dado. Núcleo elevador, así que... Vale. Vale. Lo habéis logrado. Ahora dirigidos a la salida. Pero me faltan cositas, ¿no? Me faltan monedas, yo creo. Ah, no. Ya tengo todo. Pues nada, vámonos. Tengo la rana también. Pues vámonos. 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 Perfecto, oye. Nos hemos cargado a esos dos bicharracos bien. No nos hemos entretenido mucho. Al final, bueno, 40 minutitos de vídeo. Son cosas que pasan. Y descubrimos dos posiciones más. Vamos a ir cogiendo esto. Y nada, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. 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 Chau.